El arquero está pasando por un mal momento, yo creo que hay dos factores, lo estuvimos charlando hoy en la producción, hay dos factores que para mí son absolutamente protagónicos para este declive de Rochette considerable que pasó de ser un arquero de excelencia Un salvo a partidos No, no, por el momento da la sensación que el tipo era inexpugnable, una cosa algo brutal Para mí hubo dos factores fundamentales Uno, la llegada de Suárez en determinado momento que le robó ese protagonismo que tenía él con la hinchada que entraba y la hinchada se moría Se enloquecía la hinchada Exactamente, a ver, y hay una cuestión de vanidad que la tenemos todos Y hay una cuestión, el jugador se acostumbra, el 9 se acostumbra a los abrazos, a que lo mimen Por eso cuando no mete goles y la gente comienza a reprocharle el tipo se bajonea más que el resto de los jugadores porque es el que miman más O sea, lo miman más que a los otros jugadores cuando anda bien En el caso de Rochette, que era arquero, era el capitán del equipo, sigue siendo el capitán del equipo Pero vino Suárez y le chupó Un día muy bien lo significó Alberto Y ya ahora cuando entra a la cancha y previamente los jugadores están calentando ahí Ya no van todas las miradas para Rochette Rochette, 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 como le decían, previo a la llegada de Suárez Ya van todas las miradas para Suárez A ver qué es lo que hace Suárez, cómo se mueve Suárez, los piques que hace Suárez Cómo calienta Suárez previo al partido Si se ríe, qué hace ¿Y vos te crees que eso no se siente? Por supuesto que se siente Y el otro aspecto muy importante Puede ser ¿Se puede compartir o no? Yo estoy plenamente convencido de esto Y el otro tema muy importante Es que yo estoy convencido también Y lo charlábamos con Alberto De que Él pensaba que después el Mundial se iba ¿Por qué? Porque es un arquero de 30 años Entonces está todo bárbaro esto De que vos salgas campeón uruguayo Que la tribuna te quiera Que los hinchas te quieran Pero esto es por plata Y vos sabés que tenés que aprovechar una determinada racha Si la aprovecha un jugador de 21 años O de 22 años Que tiene toda la vida por delante Y se termina yendo al exterior Imagínate lo que implica Un tipo que tiene 30 años Y arriba es arquero Entonces cuando terminó el Mundial Y las ofertas no llegaron Y Rochette se tuvo que quedar En la cabeza del tipo empieza a pasar O vos te crees que no Oh, tengo 30 años Para mí que pasen 6 meses No es lo mismo que pasen 6 meses Para uno que tiene 21 No es lo mismo Entonces digo Es otro elemento Que no tengas la más mínima duda Que terminó influyendo Y otro aspecto Que eso es un tema de su vida particular Que también pudo haber coadyuado Para ese declive que ha tenido Rochette Entonces digo Hoy Nacional está en zona de turbulencias severas ¿Qué hace Nacional? Lo mete a Yazo Lo cambia a Rochette Lo sienta en el banco Por lo menos Sería muy duro Sería muy duro para Rochette Bueno, pero digo A ver Decisiones tomó Repeto Cuando lo sacó Bergesio Cuando lo sacó Apolenta Ya lo dijimos Cuando lo sacó Rafa García En determinado momento Que hoy anda muy bien En el equipo de Cerro Largo Entonces Lo que quiero decirte es Un técnico que no contagia